Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de parkour y al fin nos encontramos aquí en el mapa de Jumper on Fire 1 recordemos que el lunes pasado subí la primera parte y la verdad que os gustó un montón, llegamos a más de 5000 likes de verdad, increíble, muchísimas gracias por el apoyo la verdad que nunca pensé que un video de estos de parkour iba a tener tanto, tanto apoyo así que bueno, aquí os traigo la segunda entrega, como siempre, parkour con musiquita así que bueno, vamos a ver si os gusta, por favor, quería deciros que si encontráis más mapas de estos de freerunner para hacer parkour con musiquita decídmelo en los comentarios porque me gustaría seguir haciendo videos de estos porque veo que os encanta, así que bueno, dentro de vídeo espero que os guste un montón ¡Woo! If it's silent in dismay it won't break this feeling down If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround If it hurts you just a little, then it heals you when it's done Disappointment is the anchor, resolution is the sun Where will you whom it falls, like the sun, the sky will ses y Carlton, and you're at Ian el video I'm approaching the dead side and now I'm waiting for my way seen that Este有沒有 visto en description ấn打proof de la profundidad Suscríbete al personal del Solar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.